Ahí está también en el teclado, el Euterio Tacora, no hay más Y en la animación, Henry Sirena, no hay más, no hay más Y para ti, para ti Soy, soy Ané Soy, Ané Es, soy, la única, la única Errorista es mentira Tú lo has dicho Ané Salud, vecino Y ahora sí, tú lo cantamos Deja, chirita, y déjate Deja, chirita, y déjate ¿Cómo dices? Pobre vida, es deja, 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 es de ¡Dónde están los culeños! ¡Dónde están los culeños! ¡De Soramba! ¡Arriba Culi! ¡Eso es culeños! ¡Ajá! ¡Eso es huendida! ¡Eso es huendida! ¡Eso es huendida! ¡Eso es huendida! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Bracias a los Yuri! ¡Buenas para Remy! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Lava La Fja Casa de mình! ¡L ganska chiva! ¡Que pobre virus hasta que hay un... ¡Que pobre virus hasta que hay un...? ¡Que pobre virus hasta que hay un...? ¡View chiva! ¡Que pobre virus hasta que hay un... ¡ruction! ¡Y ya estaba en... David Alex, que vive de amor, que vive un choque, que vive un saludo, David y Luzmina, Luzmina y David. Eso, 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 eso. Sí, sí, sí. Bolívar, cintura, cabrera, cintura. Vamos. Hay más sonidos, su mar, no ves que ya te salió aquí. Sí. Hay más sonidos, su mar, no ves que ya te salió aquí. Sí. Y a hacholambe, cintura. Y a hacholambe, cintura. Y a hacholambe, cintura. Y a hacholambe, cintura. Ay, vida. Porque serán así los hombres. Corrante corazones. Eso. Y a hacholambe, cintura. 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 Ay, paisanito, ¿por qué me mires con solo ojos? ¡Salucha, salucha! ¡Fumando, ñany! ¡Machando, ñany! ¡Vaya a ver! ¡Gente, chañón y jilata! ¡Sí! Ya. ¿Dónde están los jumeños? ¿Dónde están los jumeños? ¿Dónde están los jumeños? ¿Dónde están los jumeños? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mucho! Ay, paisanito, luna, ¡lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, de verdad, se nos sigo la animación! ¡Penido, pedido de los nuevos emociones de Tania! Gracias, Adilio Huaca, Juan y Cosco ¡Ahora sí, vamos a ayudarte! ¡Déjame, déjame, voy a cantarte! ¡Escucha, escúchame! ¿Cómo dicen? ¡Déjame, déjame, voy a cantarte! Chicas, de llame Como andas Como así, deja pasar Mesacura, mesacura Ya también Como así, deja pasar Como pasó Ya también Como así, deja pasar Mesacura, mesacura Ya también Como así, deja pasar Mesacura, mesacura Ya también ¡Ja, ja! Fumante, honey Más chato y te añadi, vamos de allí Bienesinos, 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 Rodolfoni ¡Eh! 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 ¡Navi, David! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Baita, baila, 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 baila! ¡Ya tú sabes, mami! Como a ti Como a ti Como a ti Como toma, como toma Como estirme, como estirme Y hasta aquí Como estirme, como estirme Como estirme, como estirme Y hasta aquí Tu banda, Gany, que ahorre sirena O Bapina, Yopi Tu soltero Yo soltero Tu soltera, baby Que vive el amor Eso sí Las de los hijos y pasión de Rodríguez Ahí está Cuéntenos a eso Cuéntenos a eso Cuéntenos a eso Y si te entiendes Calamina tienda Humana, Gany Como estirme, como estirme Como estirme Y si te entiendes Calamina tienda Humana, Gany ¡Viva! Humana, Gany Humana, Gany Coéntenos a eso ¡Viva, Chiquita! Césto, Sarek Al volarek Humana, Gany Tu soltero Yo soltero Aquí la gunde Acá adelante Césto, Sarek Al volarek Humana, Gany Así Tú soltero Yo soltero Aquí la gunde ¡Vamos, Luzmina! ¡Vamos, Luzmina! ¡Feliz matrimonio! ¡Vamos a la vida, vi, vi! ¡Ese es el a tu poa, colgiano! ¡Puede que vamos a matrimonio! ¡Y eso! ¡Degna, gna, gna! ¡Pero no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Luzmina! ¡Ahora, a ver! 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 ¡Ahora! Ahora, a ver!